Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, su canal, nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias a todos los mensajes que me han mandado. Muchas, muchas gracias. Y bueno, se me ocurrió la idea de hacer ahora videos de tours. Y entonces, en esta ocasión, voy a empezar con el tour de mi baño. Que espero que les guste. Si les interesa algo, avísenme. Con mucho gusto yo les mando la información. Y bueno, vamos a empezar. Esta es la entrada de mi baño. Y como verán, pues ahí tengo un tapete de kit y tengo este mueble que ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a empezar con este pequeño mueblecito que de verdad lo tengo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y aquí solo tengo productos como para el cuerpo. Imagínense cómo está eso de aquí, por de viejito ya. Pero bueno, ahí tengo algunas cremas, cremas para el cabello y aceititos. Y aquí tengo como cosas del cuerpo, como cremas, aceites, etcétera. Evidentemente un desodorante. Pero este mueblecito se me hace súper, súper funcional. Yo creo que próximamente lo voy a llevar a un carpintero para que, pues bueno, me lo arregle. Porque en la parte de abajo le cayó agua y pues bueno, sucedió eso. Y bueno, les quiero contar que en este espejo, ahí estoy nuevamente. En este espejo lo que pasaba es que sentía que no había mucha luz. Entonces se me ocurrió poner esa tirita de lucecitas que se ve como muy padre y me da más luz cuando me peino, me arreglo, etcétera. Y pues bueno, aquí empezamos con mi cepillo de dientes eléctrico. Tengo esta jabonera que cabe resaltar que estas jaboneras las compré en Limon Chic, la tienda que siempre les recomiendo. Tengo mi pasta de dientes, un cosito de repente cuando traemos los anillos para lavarnos las manos, pues bueno, de repente lo dejo ahí. El jabón con que me lavo la cara todas las noches, una crema para manos y este tipo de pastas de dientes que de repente, pues bueno, utilizamos. Pero en fin, son pastas de dientes como tal. Acá los cepillos de dientes y esta diademita la utilizo cuando me voy a lavar la cara, pues bueno, para que no se venga todo el pelito hacia la cara. Luego, en este mueblecito tenemos, bueno, tenemos no, tengo como diferentes cosas que de repente son en stock. Es decir, toda esta parte de aquí es fijador para el cabello o crema para peinar o diferentes tipos de geles para peinar si quiero como fijación profunda o no tan profunda, etcétera. Aquí tengo alguna parte de todo lo que utilizo para los dientes. Acuérdense que yo traigo brackets en la parte de abajo. Entonces, de repente, cepillitos chiquititos que somos que de repente traigo en la bolsa. Y pues bueno, aquí es como el restock que yo voy poniendo. Después tenemos los cepillos que yo utilizo y aquí algunas mascarillas para el cabello o algunas cremas para peinar. En este cajón, pues tengo diferentes cosas, ¿no? En esta parte del lado derecho tengo todos los gorritos que son de baño. Es decir, yo no salgo de bañarme y me pongo una toalla, sino que pongo este tipo de gorritos. Para mí es como muy fácil. Tengo estas parches para los ojos que me pongo todas las mañanas y a veces en las noches. Las toallas para limpiarme en la cara cuando me la lavo con jamón. Este, algunos papeles de baño de restock. Ahí son Kleenex. Ahí tengo unos Q-tips. Estas que, bueno, ya verán que están como un poco sucias, ¿verdad? Pero cuando me pongo mascarillas o me lavo las manos, pues bueno, me pongo mascarillas o me lavo la cara, pues me pongo estas en las muñequeras. Son muñequeras tal cual. Pues para que no se me escurra el agua hasta los brazos. Aquí son Kleenex de restock. Aquí son otras de ademitas que tengo que ahorita estoy utilizando esa rosa. Estas son toallitas húmedas. Estas son como también toallitas húmedas como para traerlas en la bolsa o cuando sales de viaje. Estas son mascarillas hidratantes que me pongo en la noche. Aquí tengo más toallitas húmedas. Estas toallitas también que son chiquititas para lavarme la cara. Y cuando me voy a exfoliar la cara, que todavía no estoy en la regadera, pues bueno, tengo esta esponjita. Y esto es lo que hay en este cajón. Cabe resaltar que también este tapete lo compré en Limón Chic. Limón Chic, vayan a Limón Chic, acuérdense que es una tienda donde venden muchísimas cosas para el hogar, para la escuela, skin care, maquillaje, etc. Luego, continuamos. En esta parte de aquí, tengo esta mesita transparente. Porque como es muy pequeño el espacio, no quería como un mueble porque se iba a ver como todo amontonado. Esa es una báscula, una báscula que me puede alegrar el día o me lo puede no alegrar. Este es un cosito donde, pues bueno, sacas el papel de baño. Esas son unas toallas húmedas y por qué no, la vida no es vida sin música. Entonces de repente pongo música ahí. Aquí está la taza, aquí tengo otro tapete. Y este es un bote de basura que si yo les contara la historia, es de Kitty. Lo compré en Walmart, pero lo compré en Walmart de Monterrey. Y para traérmelo fue una odisea. Luego les contaré la historia. Ahí tengo, pues bueno, para aquello de los olores, ya saben. Y tengo este cosito que bueno, de repente huele muy, muy lindo. Y esta es la canasta mágica. Esta canasta, tengo este mueble de plástico, que lo venden en cualquier super, etc. Y esta caja que yo tengo aquí es toda mi skin care que uso el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy? Porque de repente voy cambiando cremas o voy cambiando olores, etc. Y pues bueno, básicamente creo que algunos ya se los había mostrado. Este es un spray que es hidratante. Este es un bifásico desmaquillante. Este es un tónico. Este es otro tónico. Este también es desmaquillante bifásico. Estas son cremas súper, súper humectantes. Este es como una, como una mantequilla, una manteca para el cuerpo. Huele súper delicioso. Pero es como muy, muy grasoso. Entonces ese me lo pongo cuando estoy como muy bronceada, según yo. Me pongo ese para no pelarme. Este es un gel para la cara. Esto es vitamina C para la cara. Esto es colágeno para la cara y cuello. Estos son los stickers. Cuando te sale un granito, pues te lo pones en el granito. Estas son unas toallas húmedas con carbón de limpieza profunda. Estos son hidratantes en spray. Esto es una crema de ácido hialurónico. Este es un bloqueador con color. Toda esta parte de aquí es para la cara y los ojos. Como ven, tengo como varios para los ojos. Este también es para los ojos. Este también. Y este es para la cara. Este es un desmaquillante cuando uso rímel de aceite. Pues bueno, eso me lo quita. Este también es un gel. Estos son más stickers para los granitos. Este es bloqueador. Este es bloqueador hidratante. Este es jabón para la cara. Este es hidratante. Y este es un autobronceador para la cara. Y pues nunca falla la pinzita que a veces necesitamos. Esto ya se las había enseñado. Son unas toallitas desmaquillantes hidratantes. La verdad es que las utilizo muchísimo y se me hacen súper prácticas. En esta parte de aquí tengo algunos algodones para la cara. Algunos Q-tips y unos Kleenex. Ahora, veamos que tengo en los cajones. En este primer cajón tengo cosas para la cara. Ya sea como algunas mascarillas, unos hidratantes. Este es el autobronceador que me puse que quede como macumba, ¿verdad? Que se los recomiendo muchísimo si quede en un bronceado muy pronunciado. Esto es para el contorno de los ojos. Un tónico chiquitito que a veces estos son los que utilizamos para cuando me voy de viaje. Y pues más cremas humectantes. En el segundo cajón tengo las mascarillas que me pongo más frecuentemente. Estas que se me hacen súper cómodas porque, bueno, vienen en rolón y es más fácil de ponértelas. Tengo ahí algunas que son de diferentes olores y sabores, etc. Tengo para... Estas son buenísimas, son de carbón. Estos de repente cuando voy de viaje pues trae como muy poquito producto. Si se fijan, muy poquito producto. Pero te alcanza perfecto para una mascarilla. Todas estas son mascarillas. Esto es con lo que me desmaquillo, que es como una pomadita. Y a veces cuando voy de viaje pues es más fácil llevármelo así. Y pues, bueno, todo esto son mascarillas. En el siguiente cajón tengo todo lo que es pelito. Es decir, en toda esa parte de atrás son puras diademas o broches grandes. Estas son ligas. Estas son las pinzas que uso frecuentemente. Estas son las liguitas, pasadores. Estos son unos listones, más liguitas, más liguitas. Aquí tengo unas pinzas. Aquí tengo estos pasadores que a mí me gustan mucho. Que vienen de diferentes formas, etcétera. Y colores. Y aquí tengo como diademas elásticas. Son diademas elásticas. Y bueno, así es como yo acomodo las cosas del pelito. En esta parte de aquí... Este creo que no lo acomode muy bien. Aquí atrás tengo como para hacerme rulitos en el pelo. Algunas pinzitas para dar volumen al cabello. En esta parte de aquí, que no hay mucho, es donde guardo las toallas sanitarias, ¿verdad? Y todo lo que es para el control de lo que pasa una vez al mes. Aquí tengo todo lo que es para depilar. Que son ceritas, pinzas, aceititos, etcétera. Y en esta parte de aquí guardo, como ven, como tijeritas, pinzitas, peinecitos chiquitos, etcétera. Y en el último cajón, no menos importante, guardo lo que actualmente utilizo para el pelito, ¿no? Sean algunas tenazas, secadoras, etcétera. Aquí está mi plancha, que la amo y me ha durado muchísimos, muchísimos años. Este antes lo tenía así, repleto de cosas que había comprado, como tenazas, etcétera. Pero en realidad las que utilizo son estas. Entonces, pues preferí como darle un poco más de limpieza ahí. Y pues esta es mi regadera. Aquí tengo las toallas. Compré este espejo que es este adherente. Como ven, es muy, muy delgadito. Me gustó porque es rosa en forma de ojo, etcétera. Aquí tengo como algunas, unos agatitos. Y en esta parte de aquí, pues bueno, shampoo, acondicionador, exfoliantes, jabones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues esta es la regadera, ¿no? Y pues eso sería todo. La verdad es un baño muy pequeño, pero justo se adapta a mis necesidades. Espero que les haya gustado el video. Fue un video muy cortito. Pronto les estaré haciendo otros videos del tour de mi casa, esperando que les guste. Como siempre, les mando muchos besos y abrazos a todos. Y gracias por estar aquí. Nos vemos pronto en otro video. Bye, bye.